Este jueves 3 de agosto, en Santo Domingo, tonalá, el baile de la feria, con el grupo más poderoso del momento, la Asociación Norteña. Tocan en vivo puras buenas, el grupo, la Asociación Norteña, además con su ritmo y sabor, sonido, Brothers Hernández. Ya compra tus boletos en los lugares autorizados, ante 150, en taquilla, un poquito más, baila desde las 9 de la noche, con la Asociación Norteña. Este jueves 3 de agosto nos vemos, en la feria de Santo Domingo de Guzmán, en Tonalagua, Jaca. Invita al comité del colegio, Miguel Hidalgo y Costilla, no faltes. ¡Gracias!